Hola amigos y amigas de Viajando Suave, bienvenidos a un nuevo vídeo. Nos encontramos ni más ni menos que en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela y hemos venido a darle la bienvenida a este nuevo episodio a la Plaza Bolívar, como no. Y estamos aquí con Lidi y con Rodolfo, que va a ser nuestro anfitrión que nos ha acogido en su casa. Va a ser nuestra segunda experiencia coach surfing aquí en este viaje de vuelta a Sudamérica. Así que nada, esperamos enseñaros todo lo que tiene esta gran ciudad y que no os perdáis este vídeo. Y como os he dicho, estamos en la Plaza de Simón Bolívar, estamos aquí en Caracas. Es una de las plazas más reconocidas de toda la ciudad, se encuentra en el centro histórico y detrás mío y en el centro de la plaza tenemos una estatua de Simón Bolívar de más de 4 metros de altura. Y tenemos aquí detrás el Parlamento de Venezuela, que se encuentra aquí en el centro de Caracas. Muy, muy bonito. Y estamos llegando ahora al centro de Caracas. El Panteón Nacional, que era donde se encontraban los restos de Simón Bolívar. Y ahora se encuentra justo detrás, en un mausoleo que han construido, que ahora os enseñaré. Nos ha dicho Rodolfo que ahora mismo cree que no se puede visitar, que es todo con cita previa. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte y podemos entrar. Y esto de aquí, esta inmensa mole, es el mausoleo. Es donde descansan ahora sí los restos de Simón Bolívar. Como habéis visto y como estáis viendo detrás de mí, Caracas es una ciudad rodeada por montañas, que es algo que a nosotros nos encanta. Y decir que llevamos un recorrido de, no sé, aproximadamente una hora y media o así, nos está fascinando la ciudad de Caracas. Una ciudad súper ordenada, súper bien planificada, muy limpia, las aceras impecables, muchos árboles... Preciosa, un descubrimiento total. Y hemos venido a visitar ahora el Consejo Municipal, que es como el ayuntamiento. Tiene, alberga también un museo y sobre todo un patio precioso, que os voy a enseñar estilo patio andaluz, que es una maravilla. La entrada es gratuita como a casi todos los sitios aquí en Venezuela. Y bueno, vale mucho la pena, es súper, súper bonito. Tenemos aquí una pequeña representación de lo que era Caracas en 1930. Nosotros ahora mismo estamos justo aquí dentro. Y esta es la Plaza Bolívar. Y esta que tengo justo aquí detrás es la casa donde nació Simón Bolívar en 1783. Y ahora vamos a visitar el Museo Bolivareno, que está justo pegado a la casa donde nació. Y os enseñaremos pertenencias de Simón Bolívar, que están súper bien conservadas, desde ropa, armamento de las batallas que se libraron, etc. Esto, por ejemplo, son unos pantalones que pertenecieron al Libertador, a Simón Bolívar. Aquí tenemos una vajilla. Todo esto de aquí perteneció a Simón Bolívar. Estamos paseando ahora por el barrio de La Candelaria, que, bueno, pues es un barrio de negocios bastante céntrico, comercios. Vamos a poneros algunas imágenes y estamos aquí con nuestro súper guía de Caracas. Después de nuestro primer recorrido por Caracas, ¿tenemos hambre? Hambre. Tenemos hambre. Y vamos a comer... Arroz. Muy barato. Vamos a comer arroz. Un dólar, un plato de arroz rico. Ahora os enseñamos a ver. Vamos a enseñaros el local. ¡Guau! Un dólar, un platito de arroz aquí. Lo mejor en comida china. Y aquí van a estar con la play ahora mismo. Arroz chino por un dólar. Vamos a comer. Muy buenos días. Segundo día en Caracas. Seguimos aquí con nuestro súper anfitrión Rodolfo. Y aquí está Lidy. Lidy. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a subir hasta el Pico Ávila, en el Parque Nacional del Ávila, en un recorrido de unas tres horas. Y bueno, allá tendremos, si el tiempo lo permite, una buena vista de la ciudad y del mar Caribe. Flipa, hoy toca trekking. Hoy, como ha dicho, vamos a subir uno de los cerros más famosos de aquí de Caracas. Y nada, cruzar los dedos para que se despeje y a ver si tenemos una súper vista. De momento, ya vamos con deuda de oxígeno. Así que, ¡agüita! Bueno, y aquí tenemos cada 100 metros lo que vamos recorriendo de distancia. Ya llevamos 700. ¡Vamos! Bueno, y como veis, antes hemos pasado un grupo también muy grande. Esta es la actividad por excelencia de los caraqueños en domingo. Venir aquí al Parque Nacional del Ávila. Ahí está Lidia a tope. Ahí se veía la nube cubriendo la parte alta de la montaña. Pero por ahí sale el sol. Así que, confiamos. Y bueno, nosotros estamos subiendo al Cerro del Ávila que está englobado dentro de lo que es todo el Parque Nacional del Ávila que tiene también otros picos y por ejemplo, el más alto es el pico Naeguata que está a más de 2700 metros de altura. Ese ya lo dejamos para otro día. Hoy vamos a subir al Cerro del Ávila que es donde se encuentra además el famosísimo, famosísimo Hotel Humboldt. A ver si os lo podemos enseñar. ¡Vamos equipo! Bien. Bien sudados. Bien sudados, como se nota la humedad. Pero fantástico. De momento no nos llueve. Pero ya veis, estamos in the middle of la nube. ¡A la madre! Estamos ahora en uno de los momentos críticos de la subida. A esta zona se le conoce como la pared. Así que ya os podéis imaginar cómo va a estar esto de empinado. Muy poco a poco y ya veis completamente cubiertos de nube. No se va a apreciar la inclinación en el vídeo. Pero guau. Es duro, ¿eh? Eso tendrá cuarenta y... treinta y nueve, cuarenta. Fácil. El porcentaje. ¡Dale, Wickers! ¡Dale, menor! ¡Qué bueno que decís la ex! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo lo vuelvo a parar. ¡Ja, ja, 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 ja! Se acabó el asfalto. Ahora vamos ya por pura tierra, por pura selva caraqueña y ya queda menos. Queda menos de una horita para llegar a... a la cima de... del Cerro de la Ávila y al Hotel Humboldt. Tenemos ganas de conocer ese famosísimo hotel. Bueno, ya estamos bien cerca. Nosotros somos la flecha azul y ahí ya está el Humboldt. ¡Vamos! ¡Desafío conseguido! Estamos en la cima y son las 11 y 58 y hemos empezado a las 9.08. O sea que en menos de tres horas tenemos completado el desafío. ¡Uy, equipo! ¡Bien! Aquí estaría el Humboldt pero no se ve absolutamente nada. Vamos a acercarnos a ver si por lo menos vemos la puerta. Bueno, pues no hemos podido acercarnos mucho al Humboldt y tampoco hemos podido ver muchas vistas porque está súper encapotado pero no tenemos que bajar andando. Vamos a bajar en Jeep. Esa es la súper noticia. Y estamos aquí esperando a que se llene el Jeep. Vamos a bajar aquí y así llegamos más descansados porque estamos reventados. Bueno, equipo, pues ya hemos descansado después de la súper ruta de esta mañana que ha sido todo un éxito. Y estamos aquí con Rodolfo como siempre porque es nuestro fiel escudero aquí en Caracas. ¿Y dónde vamos a ir esta tarde? Vamos a ir al Paseo Los Próceres. Es un parque donde va la gente sobre todo los fines de semana a pasear, a caminar un poco, a reunirse con la familia. Y hay algunos monumentos históricos ahí también. Así que vamos hacia allí. Aquí tenemos al Jeep. Vamos a dar un paseíto por el Paseo de Los Próceres. Que la verdad es que hay ambiente hoy para redondear este domingo caraqueño tradicional. Por la mañana montaña y por la tarde paseíto. Liddy, señala a ver dónde hemos subido hoy. Porque es que lo estoy viendo y... ¡Madre mía! Hasta ahí hemos subido esta mañana. Increíble, ¿eh? Ahora se está despejando la montaña. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer día en Caracas. ¿Cómo van esas piernas, Liddy? Bien. No se nota mucho la ruta de ahí. Ya estamos descansados de la pedazo ruta de ayer. Y hoy vamos a hacer una rutita por la ciudad que nos ha ayudado Rodolfo a hacerla. Pero bueno, hoy nos vamos nosotros solos y nada, vamos a ir hacia un barrio que se llama Las Mercedes y a ver qué nos encontramos por el camino. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado ahora a la Plaza Venezuela que digamos que es el centro geográfico de la ciudad de Caracas. Estamos paseando ahora por el Boulevard La Gran Sabana que es una zona peatonal llena de comercios y está súper guay. Bueno, y ya hemos llegado a Las Mercedes. Vamos a ver qué tal. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cocina tradicional venezolana? Madre mía. ¿Qué vamos a cocinar? Arepas Arepas y Perico. ¡Guau! No penséis mal. Comida tradicional venezolana. Luego os enseñaremos lo que es el Perico venezolano. Bueno, aquí estamos ya en faena devorándonos la arepa con Perico. Quedaría algo así. La verdad es que está increíble. ¡Bienvenidos a nuestro cuarto día en Caracas! Vamos a intentar a ver si podemos ir a algún museo o el Museo Nacional o el Museo de Bellas Artes. Aunque Rodolfo ya nos ha avisado que puede que esté cerrado. Pero bueno, vamos a ver. Fingers crossing. Bueno, pues efectivamente el museo está cerrado. Abren de jueves a domingo porque como no hay muchos visitantes. Así que nada, vamos a dar un paseo por un parque que hay aquí delante y eso es lo que hay. Chicos. Y bueno, ya que es nuestro último día aquí en Caracas, ¿qué nos ha parecido la ciudad? A mí la verdad es que me ha parecido una ciudad increíble, súper limpia, la tienen súper cuidada, sobre todo el casco antiguo. Me ha parecido fantástica. Ha sido toda una sorpresa y la verdad es que nos ha encantado, la hemos disfrutado. Y eso, una ciudad muy ordenada y que no nos la esperábamos disfrutar tanto. O sea que súper recomendable, Caracas está increíble. Pero lo que sí que está abierto hoy es el mausoleo donde descansan los restos de Simón Bolívar y obviamente no nos podíamos ir de Caracas sin ver esto, así que vamos a entrar. Ya hemos vuelto a venir aquí y vamos a ver si hoy podemos ver los restos. Este es el panteón donde estuvieron los restos de Simón Bolívar hasta 2011. Os voy a enseñar ahora dónde estaban y ahora cruzaremos al mausoleo que está conectado y os enseñaré dónde están ahora mismo los restos. y ahora vamos a entrar al mausoleo que es donde se encuentran ahora mismo los restos y que es y estoy aquí. y estoy aquí. es el teleférico más alto del mundo entero y está aquí en Mérida, Venezuela. Nos encontramos ahora mismo a 4.045 metros sobre el nivel del mar. que tiene el récord Guinness de sabores de helados. o sea en Mérida, Venezuela. Mérida, Venezuela.